Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña María Páramo en una charla titulada ¿Cómo canalizar a través de la escritura? Nuestra invitada es de profesión psicóloga y de vocación filósofa. Es creadora de un proyecto que recrea y crea territorios para provocar la cercanía a sistemas de pensamiento alternativos a los tradicionales a través de grafías escritas y también conversadas. Aborda temas de espiritualidad a través de la escritura reflexiva en el marco de la filosofía, poesía, metafísica y surrealismo. Bueno, pues vamos a pasar a saludarla dentro de unos segunditos, vamos a darle la bienvenida. Pero antes me gustaría informarte que el reconocido medium Miquel Izarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El famoso medium Miquel Izarralde dará conferencias y talleres y también consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre. Si quieres más información puedes entrar en www.mindalia.com en la sección giras que está en el menú superior y ahí tenemos toda la información disponible. Recuerdo que las fechas van a ser del 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre. Si quieres reservar tu plaza recuerda que puedes entrar en www.mindalia.com en la sección giras. También te recuerdo que puedes participar en este directo a través de tu chat. ¿Cómo? Pues dejando tu pregunta del siguiente modo. Pon la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con María Páramon en una charla titulada ¿Cómo canalizar a través de la escritura? Vamos a darle paso, vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal María? Hola Laura, muchas gracias a tía Mindalia por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Bien, pues bienvenida, encantada de que estés con nosotros y te cedo la palabra. La cámara es tuya. Mil gracias. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar en el día de hoy de tres temas. Es despertar espiritual, canalización y escritura automática. Quisiera entonces contarles en un inicio el contexto de cómo fue mi despertar espiritual fue entre el 2011 y el 2012. De repente sentí muchos deseos de ir a Machu Picchu, Perú. Era una necesidad como la que todos nosotros sentimos de comer o de dormir. Entonces en diciembre del 2012 yo estaba en Cusco y unos días antes, dos días antes, dos días antes de ir a Machu Picchu, unos amigos y yo estuvimos visitando lugares ceremoniales en Cusco, entre ellos Aixahuaman, que es una fortaleza ceremonial ubicada a dos kilómetros de Cusco. Bueno, estando allí subimos hacia una meseta a través de unas escaleras de roca, de una roca gruesa y antes de subir esas escaleras yo toqué una roca. Y en ese momento me pasó algo que es muy largo de explicar, tal vez sea de otro momento. Caso es que una vez yo toqué esa roca jamás volví a hacer la misma. Era como si hubiera tocado una memoria USB universal y a partir de ese momento yo empecé a recibir información, empecé a sentir de una manera distinta, a pensar de una manera distinta, empecé a recordar cosas y una de las primeras cosas que recordé era que Dios no era de la manera en la que me lo habían enseñado. Me refiero al Dios cristiano, ¿cierto? Pues porque estudié en un colegio de monjas toda mi vida y esas fueron las enseñanzas que yo recibí, las enseñanzas alusivas al Dios cristiano. Bueno, entonces en ese momento pues empezó una gran confusión para mí, estaba muy confundida porque lo que yo empecé a recordar era muy distinto a lo que había aprendido a lo largo de toda mi vida. Entonces digamos que el 2013 fue un año de una crisis espiritual terrible en la que yo puedo como comparar dos escenarios. Al principio o antes de ese momento pues creía en un Dios cristiano, ya después de ese momento empecé a recordar que todos somos uno, que la divinidad es interna y que estamos conectados con el todo y pues que yo hacía parte de ese todo. Otro elemento era que las respuestas ya estaban construidas para mí en el antes y en el después pues empezaron a surgir en mí preguntas existenciales, me empecé a preguntar quién soy, dónde estoy, qué hago aquí y bueno, toda esa experimentación implicaba una nueva conciencia. En el antes también había una predominancia por entender el mundo desde un escenario racional y a partir de ese momento pues empecé a experimentar el mundo desde una experiencia sensible. Y un sinfín de elementos que me puedo quedar aquí como todo el día entrando en comparativos. La idea es que pues yo empecé a distanciarme de las personas porque yo no comprendía de lo que hablaban, me era completamente ajeno. Empecé a tener otros temas de interés, yo empecé a ser un bicho raro para ellos y ellos empezaron a ser un bicho raro para mí. Estábamos como sentados frente al mismo río pero en distintas orillas. Yo había estudiado psicología y también es interna de buscar en dónde clasificarme de acuerdo al DSM-4. El DSM-4 es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales en el que se apoyan a los psicólogos, algunos psicólogos como herramienta diagnóstica. Entonces yo estaba como tratando de ubicarme en qué tipo de locura estaba. La psicología entonces empezó a dejar de atraerme, me parecía insuficiente y yo empecé a ver que la vida era más amplia, más allá de lo que había vivido y experimentado. Y empecé a sentir pues que yo era inclasificable dentro de DSM-4. Así que empecé a cuestionar todo y todo lo que me habían enseñado y todo lo que había aprendido. Me tardé más o menos cuatro años, estamos hablando del 2017, en procesar toda esa información que llegaba a mí de manera repentina y muchas veces sin que yo quisiera. Y pues en qué momento estoy en el día de hoy, pues comprendo que soy un ser humano, como todos, pero pues tengo una información distinta. A partir de ese momento yo empecé a sentir una profunda necesidad de escribir. Y me di cuenta de que al contacto con el lapicero y la hoja de papel, el lapicero se movía y yo simplemente escribía, pero yo no sabía de dónde estaban surriendo todas esas cosas que yo estaba escribiendo. Lo que sí tenía muy claro era que no provenían completamente de mí. Cuando yo terminaba de escribir y leía lo que yo escribía, pensaba, ¿quién escribió esto? ¿Yo de dónde pude haber sacado esta información? ¿En qué momento yo sé todo esto que está aquí? Porque claramente, pues, no era algo que yo tuviera consciente o no era algo que hiciera parte de lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida. Entonces empecé a recordar muchas cosas que trascienden mi experiencia humana y puede que suene un poquito loco. Inclusive, lo que yo empecé a recordar trasciende el espacio y el tiempo en la manera en que nosotros lo comprendemos. Y entonces yo empecé a escribir lo que me dictaban, ¿cierto? Después comprendí que eso que yo hacía era canalizar información. Es decir, que en un principio yo no entendía muy bien lo que me estaba pasando, simplemente yo escribía y ya. Entonces, ese es como el breve contexto de cuál fue el input que me llevó a la escritura, el contexto de ese despertar espiritual. Bueno, entonces, ¿qué es canalizar? Es una pregunta que es muy importante para esta conversación. Y antes de responderla, yo quisiera que abrieran su mente y que tuvieran muchísima apertura frente a lo que les voy a decir, porque es muy importante para poder llegar al concepto de que es canalizar para luego llegar a cómo se canaliza. Y es que nosotros no estamos en la Tierra. Nosotros estamos en el Universo. Somos en el Universo y al mismo tiempo somos el Universo. Van a imaginarse el Universo como un gran macrosistema en el que todo está completamente conectado, como una gran red neuronal, a través de muchísimos elementos que componen el Universo, entre ellos nosotros, ¿cierto? Y a través de todos esos elementos, y esa red neuronal viaja información. Esa información está disponible para nosotros. si logramos ser conscientes de que hacemos parte de esa gran red, de que hacemos parte de un gran sistema, y que también esa información, que es nuestra, está disponible para otros en el Universo. Pues resulta que hay un obstáculo que no nos... Bueno, varios, pero uno de ellos, uno de los obstáculos que no nos permite acceder a esa información, es pensar que nosotros estamos en la Tierra y ya, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y que además de nosotros no hay nada, que el sol nos calienta y ya, que la luna de noche nos alumbra y ya, y que la... y que lo único que vive de la manera en la que nosotros sabemos que vivimos, somos nosotros, ¿cierto? Entonces, de una manera muy respetuosa, yo expongo que me parece una posición, un punto de vista muy estrecho, limitante, y muy regional. Entonces, con este contexto, entendiendo que nosotros, hacemos grande, hacemos parte de una gran red neuronal, canalizar es el proceso mediante el cual una persona se dispone de manera consciente, al principio yo lo hacía de manera inconsciente, es el proceso mediante el cual una persona se dispone de manera consciente a recibir información de esa gran red que es el universo. Y yo conscientemente puedo elegir dónde hacer ese punto de contacto, con un elemento o con un nodo que componga en esa red, ¿cierto? Y que yo establezca que a ese elemento del universo o a ese nodo del universo le voy a hacer una pregunta. Entonces, la pregunta en la canalización es supremamente importante. Aunque hay canalizaciones que son abiertas y que vos podés escribir sin una pregunta lo que se va viniendo a tu cabeza. Porque yo soy, no soy amiga de los métodos ni de las estructuras ni de todo lo que sea lineal para lograr un objetivo porque el universo no funciona de esa manera. Nosotros creemos que todo está ordenado pero realmente todo está tejido. Entonces, en ese tejido que es el universo hay nodos o puntos de contacto. Entonces, yo le puedo hacer preguntas a energías a seres de luz a guías espirituales a personas que están vivas a personas que están muertas porque el universo digamos no maneja nosotros nos inventamos los conceptos para comprender el universo y algunos de esos conceptos que nos inventamos son el espacio y el tiempo pero el universo se maneja de una manera que para nosotros es incomprensible. ¿Cierto? Entonces, nosotros decimos que una persona muerta ya se murió y entonces no podemos hablar con ella pero digamos que en el desorden no en el orden sino en el desorden o en la estructura del universo pues sí se puede. Entonces, podemos hablar con árboles con el agua con minerales con animales con planetas con el sol con otras galaxias se puede inclusive yo puedo canalizar información de mí misma en otro tiempo o en otra dimensión pero entonces eso se puede hacer cuando yo soy consciente que soy no quién soy porque responder a la pregunta por quién soy me limita a una experiencia humana y nosotros somos más que eso. entonces es muy importante saber qué soy y de qué hago parte y cuando entiendo que hago parte de un sistema más grande puedo decidir conectarme en esa red neuronal a través de cualquier nodo como les acabo de decir. Bueno, todo esto que se canaliza puede entrar a nuestro cuerpo a través de distintos a través de distintas vías es decir yo lo puedo sentir yo lo puedo ver yo lo puedo oler yo lo puedo escuchar yo lo puedo saber o sea yo a eso le digo saber de repente a veces sé cosas de las personas y me dicen ¿cómo lo sabes? y yo lo sé de repente lo sé no sé cómo llegó o lo puedo saber a través de o puedo tener información de todo eso al mismo tiempo es decir puedo tener imágenes lo puedo leer lo puedo saber lo puedo escuchar hay algunas interferencias que a nosotros nos limitan la efectividad en la canalización algunas de ellas son el temor a encontrarse con cosas que no queremos escuchar de pronto desconfiar de que podemos hacer esto estar un poco desconcentrados o fuera de foco al momento de la canalización obviamente el escepticismo sentirnos frustrados por no ver o no sentir con claridad y una de las que a mí me parecen más importantes y es la razón por la que al principio no hablaba de esto es por el miedo a estar loca o ser pintada de loca bueno entonces la canalización es como un músculo que se va ejercitando y al principio tal vez la información no sea muy clara o pueden estar interfiriendo todos estos elementos de los que les acabo de hablar pero después va fluyendo ese proceso ¿cómo se canaliza? hay muchísimas formas de canalizar la información que fluye a través de esa red algunas personas lo hacen dibujando es decir a través de grafías dibujadas algunas personas lo hacen meditando es decir que la meditación puede ser un escenario en el que yo acceda a esa información puede ser conversando puede ser escribiendo a veces ninguna una de las anteriores sucede de manera espontánea y a usted llega información ¿cierto? yo hoy me voy a detener en cómo lo hago escribiendo a través de la lectura automática que consiste en situar el lápiz sobre un papel y empezar a escribir dejándose fluir ¿todos podemos canalizar? claro que sí ahí la pregunta es ¿qué clase de canal soy? ¿qué tipo de canal soy? y ¿en qué disposición me encuentro para canalizar? bueno entonces les voy a contar yo cómo lo hago a través de la escritura como les decía antes no tengo un método rígido muchas veces estoy en la ducha bajo el agua y empieza a llegar información de personas que conozco de muchas cosas claro el pensamiento es energía y el agua conduce esa energía entonces a veces simplemente sé es saber de repente como les digo y miren que ahí no utilicé ningún método simplemente me estaba bañando y ya bueno lo primero que yo hago es pedir protección la protección ustedes la pueden pedir a lo que sea aquello en lo que crean cierto es muy importante porque así como llega información de luz puede llegar información distorsionada o otra información que no son de seres de luz cierto pues yo no creo en el en el dios cristiano como les dije ahorita creo ahora en otras cosas entonces a esas cosas en las que creo yo les pido que por favor me protejan y que todo lo que yo reciba sea pues para el bien mío y para el bien de todos también es muy importante buscar un lugar tranquilo que estén en silencio un lugar donde no no los vayan a interrumpir yo lo que hago es hacer una meditación antes o respirar porque voy eliminando los pensamientos del día voy filtrando la información que no necesito y me permito estar como en ese momento ahí y ahora después de eso ya estoy como situada y focalizada de manera consciente sobre lo que voy a hacer me pregunto a mí misma que a qué le voy a hacer hoy la pregunta y qué pregunta le voy a hacer cierto el segundo elemento es que experimento ese proceso de hacerle la pregunta a algo y después de eso pues todo llega a modo de intuición la intuición es otra forma de conocimiento que el racionalismo tiene muy que tiene que como arrinconada o contra la pared después de eso entonces deviene una nueva realidad y yo obtengo información que no es la única información puede ser información de muchas realidades paralelas y por último doy gracias yo les voy a dar un ejemplo con un ejercicio que hice listo bueno entonces ese día pedí protección estaba en un lugar tranquilo y en silencio hice respiración y me fui para un árbol de aguacate que está acá en la casa en la que yo vivo entonces ahí ¿a qué le hago la pregunta? a un árbol y ¿qué pregunta le hago? pues en ese momento le pregunté árbol ¿quién eres? el árbol dijo bueno hay una cosa y es que eso no se expresa no es sonido y no es español como les digo es saber es intuición entonces le pregunto al árbol árbol ¿quién eres? y el árbol me responde soy un árbol no me preguntes ¿quién soy? porque si me preguntas ¿quién soy? te diré cómo me has nombrado pregúntame mejor ¿qué soy? entonces yo le dije bueno listo entonces ¿qué eres? y el árbol me responde soy réplica mayor de réplica menor y a la vez soy réplica menor de réplica mayor conclusión el árbol me dijo que era una una réplica y entonces yo le pregunté ¿y qué réplica esa réplica? entonces el árbol me dijo soy una vena tú tienes raíces venas o sea me dijo a mí que yo tenía raíces venas en el cuerpo entonces me dijo que él es una vena de un cuerpo mayor entonces claro después de que yo terminé de hacer esa canalización yo vine a buscar a la casa en Google y me di cuenta que la manera en la que nosotros tenemos las venas dentro del cuerpo se parecen mucho a las raíces de un árbol a la forma de las raíces de un árbol desde ese día para mí un árbol dejó de ser solo un árbol porque no es que haya dejado de ser un árbol para mí hoy un árbol es un árbol y además es una vena ¿cierto? entonces paso de ser una cosa a hacer otras cosas eso es súper importante o por lo menos para eso es que yo hago este tipo de ejercicios y es para tener conciencia sobre qué otras cosas puede ser una cosa y así me he dado cuenta que una cosa pueden ser muchas cosas ¿ya? bueno ¿para qué entonces hago yo la canalización o cuál es mi propósito? mi propósito es experimentar en mí la apertura de un nuevo universo a mí me pregunta todo me preguntan las preguntas me gusta evitar el universo de las preguntas volver nada el orden y callar el eco de todas las cosas que a nosotros nos han repetido como verdades absolutas a lo largo del tiempo también me gusta dislocar el espacio tiempo y como les dije pues habitarme en el universo de las preguntas entonces para mí la pregunta es esencial a la pregunta en un proceso de canalización en el que la experimentación es el proceso y luego de ese proceso pues se genera una nueva conciencia que a nosotros nos permite transgredir la realidad ese conocimiento en la canalización es un conocimiento intuitivo entonces finalmente se da la apertura de un universo múltiple y se da la clausura de un universo cerrado entonces escribo sobre aquello que hay que nombrar nuevamente normalmente ¿sobre qué escribo? sobre las metáforas lineales idea de Dios idea de tiempo idea de realidad idea de belleza idea de éxito y lo que hago es subvertir esas ideas es decir voltear el derecho y mirar qué hay en el revés eso entonces lo hago a través de la metafísica el surrealismo y la filosofía escribo textos rompecabezas donde está presente la redundancia como figura literaria y los juegos de palabras con significación encriptada por lo tanto aquello que escribo y canalizo pues toca extremos de cosas que no son usuales no todo tiene que ser entendido algo puede tener muchas interpretaciones hay juegos de palabras que implican que el lector se haga preguntas que le genere misterio curiosidad que se sientan atrapados pueden ser textos que la gente no logre descifrar porque son abstractos la lógica de esas grafías no son racionales y finalmente son textos para analizar y para reflexionar y no solo son textos para ser leídos entonces para concluir y dar paso a las preguntas digamos que mi despertar espiritual me llevó a recordar que todos somos uno que estamos conectados con el todo y que hacemos parte del todo que el universo es lleno y el vacío y que la nada lo contiene y que finalmente el universo es la sumatoria de todas las explicaciones entonces nada puede ser explicado a través de una sola idea el universo es demasiado múltiple diverso e infinito como para ser explicado a la luz de una sola idea finalmente cuando canalizo y escribo lo hago para provocar y para suscitar a las personas a que rompan sus paradigmas y se hagan preguntas para que se cuestionen lo que siempre han escuchado pues el sistema a nosotros nos ha programado para olvidar y por eso a veces nosotros no nos hacemos preguntas porque las respuestas ya están construidas y nosotros ya estamos explicados básicamente esa es la información que les quería compartir sobre todo es para que lo hago bien pues vamos a pasar a ese turno de preguntas María pero antes me gustaría volver a recordarles a todos el viaje que el reconocido medio Miquel Izarralde realizará por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras el famoso medio Miquel Izarralde dará conferencias talleres y consultas privadas en la ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre si quieres más información de todas estas actividades que va a realizar Miquel Izarralde por Latinoamérica y también por Miami puedes reservar tu plaza e informarte de todo en www.mindalia.com en la sección giras que está en el menú superior www.mindalia.com en la sección giras bien ahora sí que vamos a pasar ya a ese turno de preguntas María dale Laura bien pues nos dice Adriana desde Estados Unidos yo canalizo y siento la necesidad de escribir pero como hago para que mi ego no me haga dudar de la información que recibo podrías darme alguna idea de como trabajar sobre mi ego bueno ayer precisamente alguien me hacía esa pregunta ¿cierto? yo pienso que el ego es una de las herramientas de nosotros los seres racionales es una respuesta cuando tenemos miedo entonces siempre que hay inclusive en mi ego yo me pregunto de qué tengo miedo o cuando enfrente de mí hay alguien en el que yo puedo vislumbrar ego me pregunto de qué tendrá miedo de esa persona entonces Adriana una pregunta muy importante es ¿de qué tenés miedo de darte cuenta o de qué información tenés miedo de tener una vez hagas el proceso de canalización? como les decía ahorita la canalización es como un músculo que se ejercita y para poder canalizar yo tengo de una manera diría yo transparente yo tendría que limpiarme como canal ¿cierto? porque no es lo mismo por ejemplo yo le voy a mandar la información una información a mi mamá con un sobrino de tres años ese sobrino le va a llevar la información a mi mamá de una manera como canal pero entonces yo le voy a mandar la misma información con una persona de veinticinco digamos mi sobrina y voy a mandarle esa información a mi mamá esa sobrina de veinticinco años le va a entregar la información de otra manera porque son canales distintos una de las maneras de limpiarnos a nosotros como canal para evitar la presencia del ego evitarla digo yo porque es imposible el ego hace parte de la naturaleza humana es trabajar muchísimo el tema espiritual hacer meditaciones limpiarte espiritualmente crecer hacer pesquisas diarias de identificar en qué momento mi ego aparece es decir en qué momento aparece el miedo entonces yo creo Adriana que un buen ejercicio que podrías hacer hacerte o hacerle algo que le quieras hacer es la pregunta por el miedo y por qué necesita manifestarse a través del ego bien pues vamos a continuar nos vamos ahora a México con Celia el tipo de alimentación tiene que ver para estar en una vibración más alta y poder canalizar el tipo de alimentación ayuda muchísimo nosotros somos energía todos nosotros somos energía y todo es energía un color genera un color es energía y genera un tipo de vibración una persona es energía y genera otro tipo de vibración y los alimentos también son energía y generan un tipo de vibración entonces por ejemplo las carnes rojas genera una vibración distinta a una lechuga por ejemplo la carne que nos estamos comiendo de un animal que fue maltratado para podernos alimentar pues tiene una vibración distinta entonces si Celia el tipo de alimentación también determina qué tipo de canales somos para poder recibir esta información de una manera distinta y no distorsionar ¿Cómo podemos saber de qué canal somos? ¿Cómo podemos saber qué canal somos? Yo creo que lo que una manera de vivir la existencia es experimentando entonces hagan experimentos empiecen a preguntarle primero pues qué preguntas tengo ¿cierto? después ¿a qué le voy a hacer esa pregunta? y tercero ¿de qué manera lo quiero dejar registrado? entonces pueden intentar hacerle este ejercicio dibujando o pueden intentar hacer este ejercicio meditando hasta que encuentren la manera en la que lo puedan hacer mejor les cuento una anécdota creo que Antier estaba haciendo este mismo ejercicio con una amiga ¿cierto? entonces ambas hicimos la misma pregunta a un árbol con la idea de verificar si el árbol nos respondía lo mismo o si nosotros nos estábamos inventando lo que el árbol nos iba a decir ¿cierto? a mí la información me llegó o sea para mí es más fácil escribir ¿cierto? porque de la manera en la que yo fluyo pero a ella le gusta mucho dibujar entonces a ella le llegaron imágenes ¿cierto? y copió las palabras que representaban esas imágenes y a mí me llegó el tratado de Versace o sea copiaba hojas y hojas y hojas en cambio a ella le llegaba la imagen pero esa imagen tenía un contenido que ella podía después desarrollar entonces la mejor manera es experimentar para poder descubrir cómo me siento más cómoda bien pues vamos a continuar nos dice Bridget no pone el país ¿qué ocurre si estoy canalizando y alguien me interrumpe? eso pasa mucho a ver ¿qué pasa si estás canalizando pero pueden suceder como puede haber muchos escenarios si esa interrupción o sea ya no te permite seguir canalizando pues lo dejas hasta ahí y das las gracias yo siempre practico como el dar las gracias a eso que me está comunicando y si es posible que puedas hacer una intervención si supongamos si supongamos es una persona que abrió la puerta porque necesita entrar a la habitación por algo pues le dices que saque lo que tenga que sacar y que se vaya y vuelves y te centras en la en la en la en la canalización pero hay una forma de prevenir esto y es encontrar el momento y el lugar en el que yo pueda casi garantizar que no voy a ser interrumpido ¿cierto? y eso si se puede hacer apagando el celular diciéndole a las personas que están conmigo que pues que que no me interrumpan que voy a estar en un ejercicio que requiere toda mi atención o buscar el momento del día en el que esté en el que estemos solos para poderlo hacer de manera tranquila Continuamos con Susana desde España ¿A quién o a qué pides protección antes de canalizar? Bueno yo le pido protección yo personalmente le pido protección a mis guías espirituales le pido protección a la nueva idea que tengo de Dios que es en lo que en lo que yo creo lo importante es que cada uno le pida protección a aquello en lo que crea independientemente de lo que crean los otros recuerden que el universo es la sumatoria de todas las explicaciones entonces yo no puedo decir que que le tienen que pedir protección a alguien o a algo cuando hay tantas posibilidades de hacerlo yo específicamente lo hago al Dios en el que ahora creo y a mis guías espirituales Bien pues vamos a continuar nos dice ahora Melisa Melisa Araya desde Costa Rica ¿hay algún mensaje para mí ahora mismo sobre lo que deseo? Bueno entonces voy a respirar estar haciendo en las ¿no? Una otra ¿no? ¿no? bee El mensaje es que debes creer que eso que deseas no está tan lejos como piensas y que eso que deseas está más cerca de lo que tú crees. Que debes estar en la disposición y en la apertura de recibirlo y cuando estés en la apertura de recibirlo, lo podrás ver. ¿Qué? Lo que deseas. Entonces lo que deseas lo sabes vos. Bueno, vamos a continuar. Nos vemos en México con Arriaga. Escribo a diario para sacar emociones. Pasa que en ocasiones al escribir se me cansa mucho el brazo y la mano. La escritura se ve mal formada, sin ganas. ¿Qué me puede estar ocurriendo ahí? Bueno, Arriaga. Arriaga, ¿cierto? Bueno, a mí a veces me pasa lo mismo. Voy a decirte lo que yo hago. ¿Cuándo me pasa? Cuando hago la pregunta y yo no estoy terminando de hacer la pregunta y empiezo a bajar la información a una velocidad que no se corresponde con el movimiento que puedo hacer con mis manos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a escribir y esa escritura es desordenada, es después ilegible, etcétera. Entonces lo que yo hago muchas veces es no escribir, sino poner el celular y grabar. Porque a medida que voy recibiendo la información, voy repitiendo y más fácil, después eso que grabe, después lo transcribo, ¿cierto? A un papel. También, como les decía antes, esto es como un músculo que se ejercita. Entonces ya después vos vas a encontrar tus propios mecanismos. Yo abrevio palabras, casi que termino escribiendo con códigos que solamente yo entiendo. Hay algo muy importante, Arriaga, te digo por qué me sucede. A veces cuando escribo y escribo y escribo y escribo y escribo muchas hojas, después yo termino de escribir y no me acuerdo qué fue lo que escribí, ¿cierto? O sea, no me acuerdo, entonces vuelvo y lo leo. En ese proceso de volverlo a escribir, entonces voy poniendo claras las palabras que tal vez escribí mal o que escribí rápidamente y que después no voy a entender. Entonces creo que después de escribir es bueno leer y volver a repasar para tener claro palabras que yo no entienda. Pero eso nos pasa a todos, no te preocupes. Continuamos con María desde Uruguay. Me ha pasado que cuando pido a mi guía al despertarme en estado de somnolencia me viene alguna palabra en otro idioma. Luego busco y resulta que es hebreo o cosas de la Biblia. ¿Estoy canalizando? Sí, completamente. Esa pregunta es una pregunta muy bonita o por lo menos a mí me toca de una manera muy especial, María. Porque me pasa exactamente lo mismo que te pasa. Palabras como asnidaka, ramadaba, pergunzón, lemur, ahibi, ibedu y luego yo endocripto y luego yo voy a buscar en el diccionario y esas palabras no existen o esos conceptos no están en Google, ¿cierto? Entonces, pues, lo que yo hago es que a los textos que escribo les pongo esos nombres, ¿cierto? O son nombres de personajes o los desarrollo de otra manera. Entonces, sí, porque recuerda que todo es una red neuronal y que en ese macrosistema, ese macrosistema no es sonido y no es español. Entonces, puedes hacer un punto de contacto con un nodo que se comunique de una manera distinta a la que tú te comunicas. Bien, pues, vamos a continuar con Ubaldina desde Colombia. ¿Cómo se puede fortalecer la intuición esta para canalizar diariamente? Bueno, yo anoto las preguntas porque es más fácil para mí escribiendo. Se fortalece a través de muchos ejercicios, ¿cierto? Uno de ellos haciéndolo de manera constante. Al principio de pronto llega mucho ruido o yo puedo entrar en la confusión, lo estaré diciendo yo o será información que está llegando de otro lugar. Ese es, digamos, como el ejercicio que yo más recomiendo y es hacerlo y hacerlo y hacerlo todos los días hasta que logres ejercitarlo de la manera en que lo quieras hacer. Pero Ubaldina toca, pero no, y Ubaldina toca un tema muy importante que es la intuición. La intuición es otra forma de conocimiento, ¿cierto? Que es un poquito contraria a la manera en la que nosotros nos han enseñado, que es la información, que es, digamos, desde puntos de vista racionales. Entonces, aprender a escucharse a sí misma. Por ejemplo, otro ejercicio es estar frente a alguien y preguntarse a sí misma qué siente respecto a esa persona. Hay alguien que puede hacer eso de manera muy efectiva y son los animales, ¿cierto? Los animales a nosotros constantemente, inclusive nos están dando, las mascotas nos están dando información acerca de personas nuevas que llegan a la casa y que muchas veces nosotros no sabemos identificar. Yo voy a hacerte una recomendación. Hay un cuento que se llama Vasalisa la Sabia. Vasalisa la Sabia está en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés. Entonces, en el cuento de Vasalisa la Sabia, ese cuento es sobre la intuición. En palabras de Clarisa Pincola, la intuición es la que sabe lo que sabe. Y el cuento entrega, creo que son cuatro elementos de cómo nosotros podemos desarrollar día a día la intuición, solo que lo desarrolla a través de un cuento. Entonces, yo te recomiendo que busques este cuento y que lo analices y que lo leas a profundidad para que tú misma reconozcas cómo puedes desarrollar la intuición, cómo lo puedes hacer de manera diaria para poder canalizar de una manera efectiva. Bien, vamos a ir lanzando ya las últimas preguntas. Nos dice Isabelia, desde Francia. Estoy pasando por un momento muy confuso en la vida y me gustaría saber si sería posible un mensaje para mí o un mensaje de mi madre. Gracias y bendiciones. Bueno, no sabemos si la mamá está viva o muerta, ¿sí? Pero rápido. Sí, sí, no te iba a decir que no, que esa información no la había dado, ¿no? Ah, listo, perfecto. Pero es muy bonito porque precisamente el mensaje que me llega de la mamá es, bueno, que te manda a decir que te conectes con la vida. Fue rápido y contundente que te conectes con la vida, que busques la manera de conectarte con la vida y que en esa conexión con la vida, la conectes a ella con la vida y no con la muerte, porque entonces vas a ir al lugar de muerte de ella. Quiero, para terminar con Isabelia, decirle que una de las cosas que ha permitido la canalización y todo este proceso de despertar espiritual es que la muerte no es lo que a nosotros nos enseñaron que es. Entonces, cuando nos abrimos a otras posibilidades de comprender la muerte desde otros lugares, podemos vivir el proceso de muerte de seres queridos de una manera distinta. Entonces, tal vez el dolor, si es que la mamá está muerta, estoy suponiendo, es, 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 el dolor es creado por las creencias, ¿cierto? Más que por la situación misma en relación a tu mamá. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Dunia Rodríguez, desde España. Al día siguiente de tocar esa piedra, ¿de qué tuviste necesidad? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Dunia, ¿cómo te parece que en ese momento estoy escribiendo un texto que describe muy bien esa experiencia? Se llama abstractografías de la reflexión, que es, es como yo describo ese proceso a través de una estética de la reflexión. Después de ese momento de haber tocado esa roca, que lo que me generó fue una descarga eléctrica, o sea, yo sentí que, que me, que me, que me cogió la corriente y en ese momento yo cerré los ojos y vi cosas, ¿cierto? Que digamos que esas cosas que vi fue lo que, la información que pasó, es como si hubiera tocado una, una, una memoria USB universal. Al día siguiente no sentí nada, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Eso fue en diciembre del 2012. Digamos que todo empezó para mí en mayo del 2013, o sea, que pasaron, ¿cuántos? Seis meses, más o menos. Y yo pude conectar como todas esas, todas esas cosas. Al día siguiente no sentí nada, simplemente estaba muy asustada porque yo estaba acompañada de unos amigos y, y, y yo no había ingerido licor, nada, o sea, yo estaba, mejor dicho, más presente que cualquiera. Entonces yo tenía mucho miedo y yo les contaba a ellos lo que me había pasado, pero ellos creyeron que yo estaba disvariando o alguna cosa. Entonces, básicamente lo que sentí al otro día fue miedo, miedo de lo que había visto y de lo que había sentido. Bien, pues vamos a continuar. Nos vamos en esta ocasión con Clara desde España. ¿Con la canalización se puede saber el futuro? Sí, con la canalización. Quiero aclarar algo. Todo es energía, ¿cierto? Con la canalización vos podés saber el futuro a través de la energía que está disponible en ese momento. Pero la energía cambia y nada es nada concreto. Todo es indeterminación, todo es infinito y todo es devenir. Devenir significa que nada es, va sucediendo. Entonces, yo puedo tener información del futuro de acuerdo a la manera que en el presente yo estoy vibrando. La pregunta de Clara abre otros temas que son para otro momento y es que a nosotros nos enseñaron que el tiempo es lineal. O sea, que está el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? En el afán nuestro de ordenarlo todo, de mayor a menor y de jerarquizar todo tipo de conocimiento. Lo que yo recordé es que el tiempo no existe, o no existe. Mejor dicho, es un concepto que nosotros nos inventamos para poder ubicarnos en una temporalidad y en una lugaridad para sentirnos contenidos y al sentirnos contenidos sentirnos seguros. Entonces, el tiempo no existe, todo es un eterno presente. Y si existe el tiempo, de alguna manera, no creo que sea lineal, sino circular. Entonces, nosotros vamos dando vueltas en esa espiral, digámoslo así, solo que cada vez que damos la vuelta pasamos por un lugar distinto. En esta vez volvemos a pasar, pero pasamos en otro punto y así. Como la moda de los pantalones bota-campana, que vuelve y vuelve, pero cada vez que vuelve, vuelve distinta. Por eso es que nada es, va siendo, o nada es, va sucediendo. Entonces, es difícil para mí explicarte tu pregunta porque tiene un nivel de complejidad y de abstracción muy alto que es difícil concretar en este tiempo. Pero sí, sí se puede. Bueno, pues vamos a lanzar la última pregunta. Nos dice Yarit, desde Colombia. Si soy consciente que soy un canal, pero hay programas o limitaciones que me impiden el proceso efectivo de canalizar, ¿qué recomiendas para transitarlo? Primero que todo, reconocer cuáles son esas ideas limitantes que tengo. ¿Cierto? Algunas ideas limitantes es, esto no es verdad, puede ser, esto es mentira, van a decir que estoy loca, quien dijo esto, lo dije yo, lo dijo el árbol, lo dijo la hormiga, lo dijo la roca. Básicamente, a veces es una pregunta que hizo también Maldina, atrás y otras personas, y es que para hacer un canal efectivo, tengo que cuidarte que ese canal esté limpio. Y una de las cosas de las que tengo que cuidar, que esté limpio, es de todas esas ideas irracionales que no son tuyas. Fueron aprendidas, son de otros o son del sistema, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que para que yo pueda gestionar algo o hacer algo con algo, primero tengo que identificar qué es. Y una vez yo lo identifico, lo puedo gestionar. Entonces, haz el ejercicio de identificar cuáles son esas ideas limitantes que te impiden hacer la canalización. Y eso no va a suceder de la noche a la mañana, porque hay ideas que están, o improntas que están como tatuadas ya en todo tu ser, pero estoy segura que cuando empieces a cambiar esas ideas que te limitan en ti, no solo vas a ver cambios en el proceso de canalización, sino que también vas a ver cambios en otros escenarios de tu vida. Bueno, pues antes de finalizar, me gustaría hacer alusión al comentario de Isabelia, que le has contestado antes, y dice que sí, que su madre falleció lamentablemente hace cinco meses, y que bueno, te da las gracias por el mensaje. Y también Ubaldina comenta que ya hace tiempo le recomendaron el libro que tú acabas de recomendarle, y que bueno, que luego leerá, que gracias por ello. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir y por todas tus respuestas. Nos han seguido desde muchos lugares, España, Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Francia. Gracias, gracias a todos de verdad por acompañarnos. Ya sabéis que si os ha gustado esta información, si os ha gustado este vídeo, lo podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Unos segunditos para ti María, para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su apertura. Si están en este espacio es porque están en disposición de escuchar otras cosas. Muchísimas gracias. Agradezco también a Mindalia, a cada una de las personas que se lanzaron a hacer sus preguntas, porque cada vez que yo respondo preguntas, aprendo mucho más de ustedes, de mí, y también recuerdo, empiezo a recordar cosas que antes no recordaba. Muchas gracias. Entonces el aprendizaje también es para mí. Pues gracias nuevamente. Un abrazo, María. A vosotros, gracias de verdad por compartiros en el chat. Os voy a recordar las fechas en las que Miquel Izarralde va a estar por México y Miami, que será desde el 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre. Y que si queréis toda la información la podéis encontrar en la sección giras que está en el menú principal de nuestra página www.mindalia.com. También comentaros que podéis colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este vídeo, también haciendo un comentario positivo. Y bueno, si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.